Bien, hay algún conflicto, o sea, ustedes convocaron a un paro y hay otra gente, otro grupo de ATE, que convocó a no hacer paro. ¿Qué es lo que está pasando? El tema es esto, a ver, digo, los que se declaran en contra de la sesión de ATE con plaza Winko, que responde a los intereses de la verde y blanca, en realidad la organización es una sola, dirigentes como Fario, que lamentablemente ellos no respetan la lista hospitalizada, la cual ganó la sesional que tiene autonomía como para convocar una medida de fuerza y eso se ven a hostigar para guardar el derecho a los compañeros. Acá hay una constitución nacional, provincial, que se debe respetar. Cualquier ciudadano tiene derecho a manifestarse lo que hizo el 14B para mejorar las condiciones, obtener trabajo, salud, vivienda y educación. Y bueno, esta gente lo que hace es confundir, apretar a los trabajadores para que no salgan. Y parte de esto lo que hace este compañero que... Decirle compañero, por respeto, ¿no? Porque en realidad es un traidor también de la plaza de trabajadores, como lo que hizo Pintrequeo, que estuvieron más de 50 días ocultos, escondidos y cuando quedó demostrado con la gente de salud pública. El hecho de que estuvieron como rata en la madriguera y no salieron. Y ahora quieren ser protagonistas y héroes de los reclamos que están llevando los distintos compañeros del sector de salud pública y así mismo pasa con los auxilios de servicio. ¿Ustedes tienen identificado a alguien de la lista verde y blanca? Sí, acá el señor Néstor Rodríguez, el que agita juntamente con Estela Romero, Gaby Alarcón y la Suiza y la hija de Estela Romero. Son los que agitan para que los compañeros no salgan. Son responsables directamente de eso, cuando en realidad tendrían que recorrer la escuela para que mejoren las condiciones, no para prestarse el juego del gobierno de la provincia ni de la condición provincial.